A veces siento que tu mirada es afilada como un puñal Es afilada como un puñal Será tal vez que eres desconfiada Será que tras ganas de matar Subiste al alto de la quebrada Para tirar mi recuerdo al mar No supe ser la que tú esperabas Yo solo soy la que supo llegar Y te vi de frente Y te vi brillar Cuando sentimos de repente El aguijón del alacrán Pensé que no hay que salir de la noche Que la ciudad se volvió mortal Pero la muerte que a mí me toqué Que es el piquete del alacrán Y vendrá de frente Si la ves venir Solo tal vez si vives fuerte Tienes opción para elegir Tienes opción para elegir Y te vi de frente Y te vi brillar Cuando sentimos de repente El aguijón del alacrán Ya sabes bien elegir que bailas Hasta el amor sabes elegir Algún día vas a elegir Quien mandar Pero la muerte te elige a ti Y vendrá de frente Y vendrá de frente Si la ves venir Solo tal vez si tienes suerte Tienes opción para elegir Tienes opción para elegir Tienes opción para elegir Tienes opción para elegir Gracias por ver el video